La baby fuma pa' olvidarse del cabrón aquel que la ilusionó Ya no quiere enamorarse, cupido pa' ella murió Ahora es pura maldad, le importa un carajo lo que diga Ella vive a lo fucker, manning no te equivoques, con ella no vengas a inventar Y ahora no quiere na' con nadie, no te insistiendo que ella te olvidó Y aunque tú quisiste, ella no quiere ilusionarse De tus mentiras y ella se cantó Y ahora no quiere na' con nadie, no te insistiendo que ella te olvidó Ella no quiere ilusionarse De tus mentiras y ella se cantó Y ahora ella quiere conmigo, sin sentimiento, no quiere que haiga un testigo Y eso que somos amigos, pero en la cama a veces somos enemigos Cuando me ve no sabe qué hacer, se enoja cuando yo estoy con mi mujer Y me dice que me quiere ver y que nadie lo puede saber Cuando nos vemos, ella es una perra, hace toda la pose en la cama Por más bacano, que me la chingue, dice que ella no me ama Ya yo la quiero en mi cama, encima es mi hasta mañana De mí ella tiene todos los trucos, me encanta cuando me lo quiere Y ahora no quiere na' con nadie, no te insistiendo que ella te olvidó Y aunque tú quisiste, ella no quiere ilusionarse De tus mentiras y ella se cantó Y ahora no quiere na' con nadie, no te insistiendo que ella te olvidó Ella no quiere ilusionarse De tus mentiras y ella se cantó Tú me tienes loquito No sé si te lo he dicho antes Pero hace tiempo que quiero comerme ese totito Mojadita toda un oasis Y yo sediento Que casi, casi Me da la mala pensando en ti Bebecita, dime si te Pones pa' mí que como lo robajo el calor te voy a derretir Dime si tú Quieres que yo Te como esto ahorita, bebé No dime si me tu quieres No quieres na' con nadie No te insistiendo que ella te olvidó Y aunque tú quisiste, ella no quiere ilusionarse De tus mentiras y ella se cantó Y ahora no quiere na' con nadie No te insistiendo que ella te olvidó Ella no quiere ilusionarse De tus mentiras y ella se cantó Y ya acción Gilbert GT de telap Es el original, pero no es otra costumbre, bebé Christian Music Quebo Dímelo, Yaciel La frecuencia Gilbert GT ATL Estudios